Yo creo que hoy es el deseo de todos que unas lluvias vengan a ayudar en los próximos días, sobre todo aquellos cultivos que en este momento están necesitando con más urgencia unas lluvias que se nos han negado a lo largo del último invierno y de lo que llevamos de primavera. En cualquiera de los casos, 57 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, una feria que se creó en el año 1961 y que desde entonces viene siendo un lugar de encuentro, un punto de referencia para los profesionales del campo de Castilla y León y también un buen testimonio del esfuerzo que durante todos estos años esos profesionales han hecho por modernizar sus explotaciones, por modernizar sus trabajos, por apostar por la innovación, por la mecanización. La Feria de Lerma es ya un clásico para todos nosotros, en un sector que el pasado año, en 2016, nos dio alegrías. Hay que subrayar y reconocer que fue el sector económico que mayor aportación tuvo al crecimiento que experimentó la economía regional. Si la economía regional creció en términos del 3,2% del PIB, el sector primario, el sector agrario creció cerca del 6% en el volumen de sus producciones, lo que repercutió además en la renta de los agricultores y de los ganaderos y también en el empleo. Se superaron los 70.000 ocupados en el sector, un 17% de ese empleo femenino, siendo el mejor de los datos de lo que va de década, de la segunda década de este siglo XXI. El momento es un momento preocupante. Bastaba escuchar esta mañana a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias en algunos de los programas especializados en estas materias, que todos los sábados nos llevan en el pulso del campo y también en las preocupaciones de los agricultores. Estamos trabajando, estamos trabajando en coordinación con el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, también con las organizaciones profesionales agrarias, con el Consejo Regional y con los consejos provinciales, haciendo un seguimiento de los daños de la sequía, a los que en los últimos días se ha venido también a añadir algunos otros daños en frutales y en vides. En cualquiera de los casos estamos a la espera de que se pongan en marcha las primeras medidas de beneficios y bonificaciones fiscales. Veremos también aquellas que desde el punto de vista financiero se pueden realizar para ayudar y para garantizar a los propios agricultores y los ganaderos la liquidez que precisan en estos momentos. Una parte de esa renta agraria y ganadera a la que me he referido antes es también las ayudas directas de la PAC, en lo que a nosotros corresponde, como todos los años procuraremos ser también la administración más rápida en la gestión de las mismas porque constituyen una parte, creo que aproximadamente el 30% de esa renta y por tanto a los agricultores y a los ganaderos en este momento lo que tenemos es que garantizarles esa liquidez. La Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, por el momento además del calendario en el que está situada, es también un buen termómetro, un buen marómetro de esa voluntad, de esas ganas que tienen de mecanizarse, de tecnificarse, de apostar por la innovación los agricultores y los ganaderos. Piénsense que simplemente son tres datos, que esta comunidad autónoma tiene aproximadamente el 14% de todos los tractores de España, el 26% de las cosechadoras de cereal o el 66% de las cosechadoras de remolacha. Por lo tanto, esa es una clave en la que debemos seguir insistiendo. La mecanización, la apuesta por la innovación, por la tecnificación y esas son dos constantes transversales en nuestras últimas normas en materia agrícola, la ley agraria de Castilla y León apuesta por ello y también el actual programa de desarrollo rural 1420, en el que venimos trabajando, contempla una partida de 200 millones de euros para todo este periodo, para la modernización de las explotaciones de los agricultores y ganaderos y entre ellas para ayudarles, como todos los años hacemos, a través de una línea específica que se abre en el presupuesto a la compra de maquinaria agrícola. Por lo tanto, creo que estamos en una feria muy importante para el futuro del campo de Castilla y León. Y finalmente, un recordatorio, hace 48 horas la Junta de Castilla y León aprobaba el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2017. La Consejería de Agricultura va a gestionar a lo largo de este año, ya está gestionando un total de 1.362 millones de euros, es algo más del 13% de todo el presupuesto de la comunidad, lo cual pone de relieve el carácter prioritario que la agricultura y la ganadería tiene en el proyecto político de Castilla y León. 924 millones de euros son los referidos a la política agraria común y el resto son los créditos de la Consejería que crecen en un 7,7% y dentro de los cuales, hombre, me gustaría destacar el especial esfuerzo que este año se va a hacer con un crecimiento del 50% a los apoyos que desde la Consejería se da a ese otro capítulo que también es una garantía para los agricultores y ganaderos cuando vienen mal dadas la situación climatológica como son los seguros agrarios. Gracias por ver el video.